El presidente ruso Vladimir Putin apoya el alto el fuego ordenado por su homólogo ucraniano Petro Poroshenko, pero añade que tiene que incluir la apertura de negociaciones y no tener carácter de ultimátum. Poroshenko ha presentado un plan de paz de 14 puntos que incluye una semana de alto el fuego para que los rebeldes prorrusos abandonen el país, pero no a cualquier precio. Todos los grupos ilegales armados tienen que entender que el alto el fuego que hemos iniciado no significa que los soldados ucranianos no puedan responder. Cualquier intento de ataque tendrá una fuerte respuesta de nuestra parte. Sin embargo, la propuesta del presidente no parece haber tenido una buena acogida entre los separatistas. Este sábado se reunían en la plaza principal de la autoproclamada República Popular de Donetsk para denunciar esta promesa del alto el fuego en la que no confían. Los separatistas además hicieron un juramento militar para continuar su lucha contra las fuerzas ucranianas en defensa de Donetsk.